Vamos a hablar en nuestra mesa de esotéricos porque la mujer en diversas religiones no puede ser líder. Por ejemplo, no podemos ser todavía sacerdotes en la iglesia católica, solamente en las películas. Pero bueno, para debatir el tema nos acompañan nuestros expertos en espiritualidad y esoterismo, el parapsicólogo y exorcista Eric Soham, que hoy le tenemos un trabajito aquí, la angelóloga Ari Tapia, el coach espiritual y papalauo Ricardo Ochoa, la experta en magia negra, la bruja Zulema y el investigador de la ópera normal, Luis Cortés. Bienvenidos todos, queridos, ¿cómo están? Hola, Martita. Oye, yo digo que hoy Luis tiene que abrir boca. Siento que tú nos vas a poner un punto importante en la mesa. Bueno, aquí hay cosas muy importantes. Es un tema realmente extenso, muy, muy interesante. Así que presten mucha atención a todas las personas que están del otro lado de sus pantallas. Porque vamos a ver que muchas veces se ha marginado la grandeza, el poder y la magia que tienen las mujeres, principalmente por la religión católica. Hasta cierto punto lo podremos ver como machista, como misógino. Pero si podemos revisar un poco la historia, vamos a descubrir que hubo una mujer que fue papa, conocida como la papisa Juana. A partir de ese momento, la religión católica empieza a tomar ciertas medidas para descubrir si son hombres o mujeres. ¿Pero cuánto tiempo duró? Ella estuvo muy poco tiempo. Se rumora que fueron aproximadamente seis meses. Ajá. Pero también hay una discrepancia porque se dice que ha sido el papa Juan VIII o también como León VII. Entonces, tienen que marcar bien la diferencia porque está, de acuerdo a todo lo que son los escritos, no han querido como poner muy en evidencia esa parte de la historia que realmente existió. Ok. Entonces, vamos a descubrir, amigas que están del otro lado principalmente, ustedes, ustedes son quien tienen el poder, ustedes son las verdaderas lideresas. En todas las religiones del mundo vamos a encontrar que los oráculos son mujeres. Podríamos recorrer desde Esparta en la mexicanidad, podríamos recorrer ahorita, por ejemplo, que una de las máximas líderes espirituales que hay en el mundo es mujer. Sí, claro. Y es Wenxian el Fao, que es la lideresa del Tao, que si lo vemos de este punto de vista, sería tan importante como el Dalai Lama. Pero vamos a tomar en cuenta que el Tao es de las religiones más arcaicas, de las primeras. Por lo tanto, descubramos el poder que existe en todas ustedes. Yo quiero decirte, Martita, que actualmente hay alrededor de 230 mujeres que son sacerdotisas, de acuerdo a la Asociación de Mujeres Disidentes de la Iglesia Católica. Ok. Ellas se han proclamado como sacerdotisas. Y ofician así todo. Exactamente. En todo el mundo son 230 mujeres. La primera mujer latinoamericana que se proclamó como sacerdotisa fue en el 2011, una colombiana. Ok. Y bueno, también sabemos que por parte de la Iglesia Anglicana, más de la tercera parte de las curas son mujeres y ya digamos que una de las partes solamente son curas masculinos. Yo algo que quiero comentar es que la mujer tiene un mayor grado de evolución. Tiene un mayor grado de sabiduría. Nosotras ya somos sacerdotisas desde el mismo momento en el que nosotras nacemos. Por algo se nos concedió el don de ser madres. Entonces, definitivamente más allá de las cuestiones de las religiones que sí pueden coartar, más que nada por creencias, el poder de la mujer, la mujer tiene un poder innato y ese poder cada vez se pone de manifiesto. Ricardo. Ese poder se pone de manifiesto. Es cierto lo que dice Ariadna. Sin embargo, habría que preguntarle, por ejemplo, a los anglicanos, a ese tipo de religiones, ¿qué piensan ellos acerca de que las mujeres estén ya oficiando? No lo digo desde el punto de vista misógino. Hoy día, hoy día en el mundo yoruba, hay una gran pugna, no guerra, no lucha, una gran pugna en el sentido de que si la mujer debe o no se sacerdotiza, al menos en la tierra de Ifá. Hay que entender que la mujer sí es sacerdotisa, como Loriza, como Santera, es sacerdotisa de Changó, de Yemayá, de Ochún, pero en la tierra de Ifá no lo es. Y por el simple hecho y simple razón que a ella ya le fue conferido un poder que fue el de darle vida a otra persona. Entonces, esa parte espiritual ya le toca a un hombre y no es misoginia y no es machismo. Sí, aquí hay una parte importante. Si nosotros vemos el conocimiento hermético, oculto, donde emana todo, religiones y todo, vamos a ver que, por ejemplo, en el árbol de los céfiros, el jerarca es el padre, es el único que se puede sentar como unidad en sí mismo, que él tiene todo, todos los puntos. Después de él, cuando viene la creación, con Keter, la corona y Malcuta, el reino terrenal, se abre la creación y es dual, en la dualidad de la creación las dos fuerzas tienen el mismo poder. No es cuestión de jerarquías, es cuestión de funciones, pero el que lleva la voz cantante, desde el principio, es el varón, aunque la mujer no es que no tenga la jerarquía, sino que tiene su propia función. ¿Tú conoces a alguna mujer exorcista, por ejemplo? Sí, claro que sí, claro, sí las hay. ¿Y por qué nunca vemos a ninguna en ninguna parte? Siempre vemos la figura del hombre que es quien... Están más expuestas a... Es que no hay que olvidar que aquí hay una cuestión de poder, evidentemente, y de una cuestión cultural, contra la que muchas veces tenemos que remar muchas mujeres. Sin embargo, realmente retomando lo que dice el maestro Soham, si nosotros rescatamos realmente lo que queremos de cualquier religión, de cualquier creencia, es el equilibrio. Y el equilibrio te lo va a dar la energía femenina y la energía masculina. No es solamente porque tampoco nos vamos a ir del otro lado, no. Todo es energía femenina, porque entonces nos vamos exactamente al mismo desequilibrio. La fuerza masculina es generadora y la mujer receptora. Pero fíjate, por ejemplo, esto es importante que se entienda. A ver... Si nosotros hiciéramos una cadena de irradiación de energía para ayudar, para curar o para lo que sea, tiene que estar un varón, que es el que lleva la ceremonia, pero a su izquierda una mujer y a su derecho una mujer, y luego un hombre, se van alternando para que circule la energía. Si en algún punto se rompe, ya no circula igual. Debe ser hombre-mujer, 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 porque así está constituida la creación. Ya en cuestiones fisiológicas, por algunas funciones naturales de la mujer, hay momentos en que no podría tocar los objetos sagrados, pero fuera de eso, tiene la misma capacidad. Y no es cosa de jerarquismo, de función. ¿Y en la brujería cómo andamos, mana? ¿Hay más brujas que brujos o...? Claro, en la religión yoruba, en el Paloma Yombe, yo no sé mucho de la religión yoruba, pero tú sabes que el que tiene más poder es la mujer sobre un babalao. No sé cómo se les llama, pero hay alguien más arriba de ustedes. Entonces, dentro de la religión del Paloma Yombe, la que es más poderosa, una vez que se retira la regla, es la mujer y es la que tiene más fuerza. Pero por jerarquización, sin tomarlo como algo misófilo, eso no puede ser, no, 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 es que los hombres siempre son machos. No, 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 machos no. Mira, no somos machos porque estamos... El padre no era macho, era la figura principal. Y eso es lo único que se sustenta en sí mismo. El hombre por naturaleza siempre va a creer tener algo que nosotros no tenemos. Claro. Definitivamente no. Y no lo digo, pero la gallina los puso. La mujer definitivamente es un complemento. Pero somos más poderosos que nosotros. Es que somos complementarios, o sea, no es una cuestión de jerarquía. Es un complemento. Ese es el problema. Y son funciones. Aquí hay algo que podemos rescatar. Si estamos hablando de magia, si estamos hablando de brujería, vamos un poco hacia lo que serían las tradiciones celtas, en donde se tiene al dios padre, creador de todo, pero también está la diosa madre generadora de vida, el dios y la diosa, que trabajan en conjunción. Y desde este punto de vista, la diosa tiene tres aspectos. Cuando es doncella, cuando es dama y cuando es anciana. Cuando es la más sabia. Por esta razón, yo desde mi muy particular punto de vista, creo que las mujeres son las que tienen el poder, tanto de la visión como de la percepción extrasensorial. Y wizard, cuando se hace un comando de magia, el que tiene la penetración es el varón, no la mujer. No, 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 no. Las mujeres son las fuertes. Las mujeres son las fuertes. Pero si no somos eléctricos en la mujer magnética, el que tiene el don en comando, en ese sentido. ¿Es la mujer? No. Oye, ¿es la mujer? No, ella tiene su función. No es que sea menos. Las abuelas son sagradas. Para la wicca, es el druidismo. En el druidismo sí es el hombre, Pero en la wicca es la mujer No, no, yo no dije en la wicca, sin embargo existen los dos Wicca y wizard Lo que ha pasado ancestralmente es que Muchas veces, me da pena decirlo Pero muchas veces nos rebaten Con muy pocos argumentos Hablo con las damas que las adoro Nos rebaten con muy pocos argumentos En el sentido del por qué hay un hombre sacerdote Y por qué la mujer no Está bien claro en muchas escrituras En muchos escritos antiguos El poder que tiene la mujer conferido De la creación Históricamente la mujer ha sido quien da vida Y quien se queda a cargo de lo más importante Que es el cuidado del hijo Pero no olvidemos, por ejemplo Se dice y uno de los fundamentos es que Jesús eligió 12 apóstoles Pero nos estamos olvidando De que también eligió a María Magdalena Y que a ella también la instruyó Y era la más importante de sus discípulas La que más sabía Oye, para terminar Decías que en los exorcismos Había mujeres pero estaban más expuestas ¿A qué? Por la cantidad de orificios internos Que posee una mujer Y eso las hace un poco más vulnerables Precisamente al manejo de energía Pero si hay conocimiento Y sabe cómo protegerse Lo que necesita es el conocimiento Y la acción Que eso ya lo va aprendiendo en el campo Entonces si hay mujeres exorcistas Por supuesto que sí Es otro tema impresionante Es otro tema impresionante Por ejemplo la menstruación Que mucha gente dice La mujer no puede ser No puede ser sacerdotista Por el hecho de la menstruación La depuración de cada mes Pero eso es un momento No sé qué es más fuerte que ustedes Y mucho más intuitiva Tenemos que seguir hablando de él Claro Ustedes se rigen por el séptimo sentido El séptimo sentido Que es la percepción La intuición Porque el sexto Es el equilibrio Ya está comprobado científicamente Teatro Silvia Final 26 de septiembre 11-11 Y no dejen de visitar Soy Yoruba Todo eso Y bueno aquí somos 3 y 3 Para equilibrar el barrio Sí, sí, equilibrado Ahí está Muy bien Gracias a todos Nos vemos la próxima semana Bye, gracias Bye Hola soy Marta Figueroa Los invito a que vean nuestro día Y a que se suscriban A nuestro canal de YouTube Cadena 30 La televisión más abierta que nunca